saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más acerca de uno de mis autos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro vehículo que no es original no pertenece a ninguna marca sino que es un vehículo chino y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar este autobús escolar el cual como sabemos es una mezcla entre autobús y automóvil clásico como ustedes pueden apreciar y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar el este school bus con apariencia con apariencia de automóvil clásico de principio del siglo pasado bueno bueno acá pueden ver a este a este bus bueno tal cual le dije este es un autobús escolar este este bus precisamente como yo ya le dije como pueden ver en la parte frontal la parte frontal está inspirada en el diseño de los de los vehículos de los vehículos de las décadas de las primeras décadas del siglo pasado y bueno bueno podemos ver que el color que está predominante que predominan este vehículo es el color amarillo un color amarillo intenso típico de los autobuses escolares de eeuu y bueno bueno podemos ver que algunos detalles podemos ver que las tomas de aire del motor así como también la puerta donde suben los los pasajeros así como también la puerta donde se sube el auxiliar del el el operado quiero decir el el auxiliar conductor son de color son de color son de color plateado podemos ver ahí podemos ver ahí aún una pegatina en donde salen unos niños precisamente la niña de color rojo y el niño de color celeste podemos ver ahí un signo pare que tienen los autobuses escolares que como podrán ver es de color rojo con una línea en color negro y dice el nombre dice la palabra stop que en inglés significa pare bueno podemos ver ahí que dice la esta pegatina dice super bus bueno podemos ver ahí que dice podemos ver ahí que dice school 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 bus school bus en esta otra pegatina en esta otra pegatina y podemos ver que ahí dice happy que quiere decir feliz en inglés y podemos ver ahí también a unos escolares en la pegatina así como también podemos ver ahí que que también está acompañada de los dibujos de unas notas musicales precisamente y y bueno podemos ver que las llantas son de color cromado plateado como ustedes pueden apreciar la parte frontal y la y lo y el parachoque frontal también son son en cromado plateado bueno podemos ver que hacia bien hacia adentro se pueden ver los bueno los asientos del conductor podemos ver el asiento del conductor y los asientos de los pasajeros bueno la el sunroof también es también está aplicado en cromado plateado como ustedes pueden apreciar como ver que tiene simulado también los los retrovisores podemos ver que ahí dice no a 0 0 0 5 podemos ver que están simuladas las que la misma están simuladas las luces como ustedes pueden apreciar bueno las luces auxiliares precisamente podemos ver que tiene aquí otra pegatina que dice bueno es la pegatina dice también es culvas con un niño y una niña y una hoja de laurel aplicada en color verde al igual que las letras y el borde y bueno bueno ya y la parte posterior bueno podemos ver que también están simuladas las luces auxiliares y ahí dice es culvas que quiere decir autobús escolar en inglés podemos ver que está simulada la puerta de emergencia podemos ver que está simulada bueno también la pegatina esta pegatina también dice super bus podemos ver que tiene tiene luz podemos ver que están simuladas las luces posteriores pero no tienen pintura y bueno muy muy bonito este este bus escolar y bueno podemos ver que precisamente es un vehículo a fricción y bueno bueno para recomendarlo no se lo recomendaría en esta ocasión bueno aunque sí por la apariencia como es un como es una mezcla como es una mezcla entre automóvil clásico de los años de los años de los años 20 y bus escolar se ve muy simpático pero no se los voy a recomendar esta vez y bueno bueno y además también quiero decirles que este no lo compré sino más bien me lo regaló mi papá cuando regresé de mi vacación en quintero y bueno y me encantó mucho cuando me mostró por whatsapp este vehículo y bueno y además aunque no soy fanático de los juguetes chinos igual me encantó demasiado y decidí quedármelo porque igual uno hace esfuerzos grandes por hacerle por alguien y no se puede y no se puede rechazar y todo eso y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor al ver esto comentarles y comentar también de suscribirse dar su me gusta activar la alarma de notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video soy tefe coyote f1 nos vemos adiós que me fuera chao